Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el New Home Medieval Village y vamos a hacer una partidilla, habíamos hecho el tutorial, vamos a probar un poquillo más, vamos a hacer una partidilla y vamos a ver lo que tiene de momento el juego. Parece que no tiene mucha cosa, pero bueno, a ver, vamos a echar un ojo. Vamos allá, vamos a hacer una nueva partida. Selección del mapa. Bueno, por lo que veo, parece que no tiene mucha cosa. Vale. Vamos a hacerlo mediano, vamos a hacerlo mediano. Tamaño del... edad de inicio, primavera, dificultad, medio. Malo será. Vamos a ponerle... Por ejemplo. Y vamos a empezar. Vamos allá. Vale. Más o menos ya sabemos cómo empezar el tutorial. Por lo que veo no tiene mucho, ¿eh? De momento el juego. Y vamos a buscar una zona. Que tenga mucha extensión. Por el puto medio. Vamos a ponerlo en el medio. Vamos a ponerlo en el medio. Quieto, quieto, quieto. Aquí mismo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer carretera. Vamos a hacer cosillas rectas. Porque... A mí no me gustan las curvas. Solo era una mujer. Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver. Carreterilla. Tenemos que esperar a que venga un barco. Lo típico. Pero voy haciendo carretera ya. Vamos a poner esta fumada. Para ir trazando paralelas. Una por aquí. Por ejemplo, aquí ya no está alineado. Ahí. Ahora ha quedado por abajo. Pues así se va a quedar. Ahí mismo. Vale. Comprar recursos. Vamos a comprar todo. Cerrar. Y vamos a hacer... Tenemos que construir un albergue. Que lo vamos a poner... Y lo vamos a poner... Aquí. Y aquí vamos a poner un pozo. Vamos a ver. Menú de construcción. Pozo de agua. O aquí al lado. Aquí al lado va a ser lo suyo. Ponemos un pozo. Vamos a hacer... Construir... Aquí no. Aquí. Casas. Casas de pobres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí lo mismo. Una. Aquí vamos a poner seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí estamos. Ahí estamos. Y... Vamos a hacer... Edificios comerciales. Vamos a poner tierra de cultivo. ¿Dónde? Podemos poner aquí. Vamos a poner... Vale. Podemos atravesar el agua. Por lo que veo. Vamos a gastar 500. Ahí. Y... Edificios comerciales. Vamos a poner... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Les llega a todos. Para ver eso... Coberturas. No le llega a todos. Bueno. Vamos a darle un poquillo de velocidad a esto. Estamos algo peladillos. No es como en el tutorial que teníamos 30.000. Pero bueno. Yo creo que esto... Ahí. Ya empezaron a venir aldeanos. Ahí estamos. Y vamos a comprar recursos. Vamos a comprar todo. Cerré. Ya tengo bastante. De cosillas. Para que vayan a aguantar. Vale. Y ahora vamos a ver aquí. Tenemos edificios públicos, amigo. Ay, amigo. Hay más cosillas. Que no veía yo. Leñador. Leñador. Ay, amigo. Edificios de producción. Cava. Leñador. Sastre. Cazador. No hay mucha cosa, eh. Bueno, esto es a niveles muy altos ya. Nivel 12. Vamos a seguir haciendo carreteras. Vale. Si me guío por el asunto... Aquí deberían entrarme otras casas. Por aquí... Vamos a hacer otra carretera. Paralela. Paralela. Ahí. Y vamos a poner... Cajas pobres. De momento. Yo creo que incluso por aquí. Alineado. Y ahí dejamos para poner una tabela. Ahí. Ahí. Por ejemplo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner casas de... Aldeanos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y se puede poner un pozo aquí. Nueva construcción. Pozo de agua. Vamos a poner un pozo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Yo creo que voy a construir más casas. Y más comercios. Y más comercios. Por aquí no hay carretera. Ahí hay carretera. ¿Por qué no me dejas construir? Me lo pone ahí. Pues la ponemos ahí. No pasa nada. La ponemos ahí. Y ahora. Vamos a darle velocidad así. Vamos a ver. Economía. Menos 22. Vale. En cuanto vengan los siguientes. Esto irá subiendo. Supongo. En cuanto vengan los que quedan. Podemos hacer así. Podemos hacer así. Tres. No se vea nuestra línea. Me da igual. Cuatro. Cinco. El caso es que quede cuadrado esto. ¿Veis? Así. Y aquí quizá ponga un pozo. Otra cosa. Tenemos 7.000. Vamos a darle velocidad a esto. Vamos a darle velocidad a esto. Empiezan a hacer casas. 7.000. Vamos a ver cómo va esto de dinero. Ganancia diaria más 11. ¿Verdad? Vamos a ver. 7.021. 7.035. Así me gusta. 7.049. Ya veis que el juego. Un poco simplillo me parece a mí. Pero bueno. Vamos a esperar un ratillo. ¿A qué empieza esto a funcionar? Vamos a darle al play velocidad normal. Salud general. Educación general. Seguridad general. Vamos a ver. Trabajos completos son un 75%. Vale. Habría que poner alguno azul más. Por lo que veo. Vamos a darle un poquito más al play. Más 53 de ganancia diaria. Ahí estamos. Y tienen hijos. No sabemos si tienen hijos. Con 44 de población. 200 habitantes. Aquí voy a dejar el espacio para saber. 77.035. Lo voy a poner ya. No sé si jugar. Me la pongo ya. Cuidado. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta la tabla? No está bien. Voy a tener un gasto de 50. Estoy ganando 77. Y esto 20. Bueno. La ponemos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hay algo más. Hay. Habría que poner una chispa de ganado. La podemos poner aquí. Carretera Vas a hacer Paralelo Ahí Y vas a poner ganado aquí Ganar Vas a hacer así Vas a hacer A ver si no quieres Uno menos Ahí Venga Ahí se queda Vamos a ver Economía Ganancia diaria 84 Vale Vamos a ver Donde se veía aquí Trabajos completos 100% O sea que tengo que tener Demacia Demanda comercial Parece ser que no Pero Están todos los chismes Completados Así que Vamos a poner Más tiendas por aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Por ejemplo Vamos a ver las coberturas De momento le llega a todo A esta no le llega al agua Aquí no llega al agua Vale Bueno Vamos a ver Aquí le llega a todos Vamos a poner Bueno Vamos a esperar un poquillo A esta no le llega al agua ¿Verdad? Coberturas No le llega Hasta Hasta casa Hay que poner un pozo Vamos a buscar Donde ponerlo Para que sea útil Primero voy a hacer así Espérate Construir carretera Me queda Más o menos Perpendicular Ahí Ahí Por aquí Carretera De aquí Aquí Ahí Y ahora vamos a ver Casas Aquí no entra otra No entra Ahí vamos a poner el pozo Aquí sobra espacio Aquí sobra espacio Vale Ya estamos ganando Basto Vale Pozo 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 Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vale 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 Ya tenemos Esto Y tenemos verduras Para poder vender Y todo Había que poner frutal Que podemos poner aquí Uno de frutales Por ejemplo Vamos a ver Edificio comercial pobre Bueno Al revés Esto no va muy bien 500 500 Venga Ahí Muestra lo reactivo Que es tu pueblo Vale Vamos a comprar recursos La ropa De momento Más la calidad Voy a comprar todo Venga Cerra Para no perder el tiempo Para no perder el tiempo No quiero que no venís radio Bueno Podemos hacer fumaditas ya Biblioteca La estación de bomberos En toda la aldea Puedo hacer Frente a diseños En toda la aldea Esto habría que ponerlo Pero ya ¿Dónde? Por aquí Va siendo Sí, sí, sí Vamos a ver Carretera Vamos a coger Carretera Y lo mismo Ahí Esto va como el culo Un poco Y ahí Aquí Vamos a poner El edificio De bomberos Estación de bomberos Creo yo Aquí Ahí estamos Tenemos 6.000 De pasta Vamos a ver Cómo va el dinero 108 108 108 Vale Las casas No están todas Ocupadas ¿Verdad? No, no, no Quieto Están todas Ocupadas Quieto Vamos a poner Más casas Desde aquí Coge otra Coge otra Aquí lo mismo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí estamos Estamos en el nivel 3 Si no me equivoco Puedo construir Una iglesia Hasta 200 aldeanos Tengo 120 ¿Esto cuánto cuesta mantenerlo? Mantenimiento 70 Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer Verdad Entras aquí Entra aquí Hostia No entra Qué putada Vamos a ponerla así Ahí Iglesia Y más edificios Pobres De momento O quizá ya cambia No, de momento Solo me está pidiendo Pobres Lo que hay que hacer Para aldeanos Avanzados Supongo que la iglesia La iglesia Un colegio Y una clínica Quizá Mantenimiento 150 El colegio ya es Para 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 Vamos a poner Vamos a poner un colegio Voy a probar a poner un colegio Al lado de la iglesia Venga Aquí Vamos a ver Las coberturas Aquí no les da el agua Vale Habría que poner Un pozo Primero las casas Casa promedio Nivel 2 Aquí 1 2 3 Uff Me estoy quedando sin pasta No me estaba dando cuenta 4 5 Quieto 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 Garancia diaria 14 Vamos a subir los impuestos Atres con 2 Y vamos a darle al play Vamos a darle velocidad a esto Estos tampoco tienen agua Vale, vale Ya está subiendo la pasta No tengo Ni para comprar Un puto pozo 518 Vale Esperamos un poquillo Por construir así Tan seguido Está esto Justillo ¿Eh? En el momento Vamos bien De esto Esto es lo que hay que vigilar Porque Como llego a un punto En que me baje muy rápido El dinero Y tengo que construir Algo para esto Para mantenerlos Estamos jodidos Demanda comercial Edificio comercial promedio Me pide Voy a construir unos pocos No entro de mirar Aquí Lo vamos a poner Para esperar a que tenga dinero Para poner un pozo Ingresos 163 Ahí me gusta Vale Es que el pozo Lo tengo que poner Para estos Si no Va al asunto Va al asunto Vamos a hacer carretera Rápidamente Así Así Y ahí Lo vamos a poner Pozo 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 Ya tengo Para el pozo Joder Podemos poner Podemos poner aquí Podemos poner aquí Un pozo Y otro pozo Aquí Ahí estamos Vale Vamos a ver Cómo va el dinero 162 Diarios Vamos a construir Más casas Yo creo que sí Más casas Promedio Por aquí Ahí Habría que mirar De hacerlo Del policía La estación De policía Aldeanos Promedio 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 De aquí Porque hay pobres Estas son De nivel 2 O no Estas son De nivel 1 Verdad Estas son De nivel 1 Vale 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 Y aquí Vamos a coger Carretera Carretera Ahí Vale Aquí vamos a poner más casas De promedio Que me dan dinerillo Cuesta más ponerlas Por lo que veo Ahí Quieto, quieto, quieto Bueno, he comprado cosillas Ahora que tengo pasta Ya estamos en 180 habitantes Cuando lleguemos a 200 Lo vamos a dejar ¿Y qué me pide aquí? ¿Qué es esto? Está residencial Comercial ¿Y esto qué es? ¿Será lo amarillo? ¿Será lo amarillo? Vamos a hacer Tierras de cultivo ¿Dónde? Yo creo que de blanco Y en botella Vamos a hacer así Carretera Voy a dejar un pequeño espacio Para poner Pofo Ahí Y que se alinea con las casas Ahí Ahí estamos Y aquí Carretera Aquí Y para de la niostia Así Vale Vamos a poner Tierras de cultivo Voy a poner carretera Por aquí Tengo que estar alineada Con la de abajo Con esta de abajo Ahí No está alineada Verá igual Más o menos No vamos a estar aquí Con escuadra Y cartabón Es para poner huertas Por aquí Ahí Vale Vamos a coger Vamos a ver Si tiene que ser esto Tierras de cultivo Y Y Menos Ahí No le dejo Pues 510 Hombre Ahí Vale Vamos a poner Tierras de cultivo Ganado 500 500 Y Vamos a bajar la velocidad Quieto aquí Porque si no Tierras de cultivo Ganado Y una huerta Vale Otros 500 Y aquí No hay agua Vamos a poner unos pozos Aquí podría poner más Vamos a poner la de 500 Venga Y unos pozos Vamos a ver Coge 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 Y aquí Vamos a ponerlo aquí Y otro pozo Aquí Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver las ganancias Más 349 Vale Ahora sí que había que plantear Poner Ya tenemos 202 Vamos a hacer Tenemos el colegio Vamos a poner El departamento de policía Tenemos la estación de volvernos El colegio Y voy a poner el departamento de policía Y la salud ya miraremos En los siguientes episodios Coges aquí Va a ser complicado ¿Verdad? No coge Y aquí menos Aquí coge Pero no hay carretera Hombre Podríamos suprimir Alguna casa Aquí vamos a suprimir esta casa Vamos a suprimir esta casa Ahí estamos Departamento de policía Le da a todas Más o menos Ahí estamos Y vamos a ver la demanda Vale Pide mercado Que eso lo vamos a hacer En el próximo episodio Creo yo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Por hoy Vamos a ver Qué hemos hecho Qué nos queda Para hacer Nos queda la clínica La gran clínica Vale Ya podemos hacer esto Y poco más Le daré un capítulo más Al juego Creo yo Había que hacer la mezquita El gran albergue Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Ya veis cómo va la cosa Hemos hecho esto Chau 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 ¡Gracias!